Penélope Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante pagó su reloj una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los ausdes caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Tu pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para Penélope Penélope Tristes a fuerza de esperar sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos Penélope uno tras otro los ve pasar mira sus caras mira sus caras, les oye hablar para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió la encontró en su banco de pino verde Ay amor, en el hombre mi amante Ay amor, en el hombre mi amante fiel de mi paz deja ya de tejer sueños en tu mente mírame mírame soy tu amor regresé le sonrió con los ojos llenitos de ayer no era así su cara ni su piel tú no eres quien yo espero tú no eres quien yo espero y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón sentada en la estación penélope Gracias por ver el video.